Ahora le está a hablar a Henry Falcón. Henry, te dejo una pregunta al aire. ¿Tú percibes realmente que hay sinceridad en el gobierno en cuanto a este llamado al diálogo? Bueno, uno tiene que tomar eso como el punto de partida para poder sentarse a conversar. Si entramos nosotros en la diatriba, si uno tenemos confianza o tenemos desconfianza del otro, no avanzamos. Y la experiencia nos ha dicho, Vladimir, no sólo en lo que ha ocurrido en la región, países, lo conversamos con la cancillera de Colombia, de Chile, en la reunión previa, antes de la reunión preparatoria. La experiencia de esos países es verdaderamente terrible. Donde ha habido diálogo y ha ocurrido una ruptura, o donde no ha habido diálogo y el mismo se materializa posteriori, después de un gran costo social, de muertos, desaparecidos, detenidos, etc. El caso Colombia, Vladimir, para no ir muy lejos, ahí están, sentados en La Habana, el gobierno y la FARC. Y ello no ha sido en lo absoluto una excusa como para que alguien, alguno de los dos, el gobierno abandone sus banderas o la propia FARC abandone la suya. Se trata de diálogo sin claudicar, sin abandonar nuestras banderas de lucha, sin abandonar nuestros principios, pero tiene que partir de eso, Vladimir, de la confianza y de las concreciones. Diálogo no puede ser retórica y repetición de los errores del pasado. Se trata de un diálogo que pudiera ser histórico, que pudiera inscribirnos en la historia, no solo a los actores, al país, para evitar más derramamiento de sangre, evitar más situaciones de conflictividad, más separación, más odio en el país. Ahora, diálogo es una cosa y negociación es otra, gente. ¿Se va a pasar del diálogo a la negociación concreta? ¿Hay puntos que negociar? Fíjate, nosotros no hablamos de negociación. Ni el gobierno tiene nada que negociar con nosotros, ni nosotros tenemos nada que negociar con el gobierno. Nosotros hablamos de explorar salidas concertadas, explorar coincidencias necesarias frente a la crisis del país, más allá de los intereses de nuestras organizaciones políticas, o de la visión política de tema... O sea, no es, tú me das esto y yo te voy a leer. No se trata de eso. Se trata, por ejemplo, en el caso de las instituciones, donde nosotros planteamos la renovación de esos poderes, bueno, de generar instituciones que sean creíbles, que de verdad sean autónomas e independientes, que generen certidumbre y no incertidumbre, que esa confianza permita que nosotros podamos recuperar también la captación de inversiones que se ha perdido en el país y a consecuencia de ello, el problema del desempleo, el problema de la falta de productividad de Venezuela, que, bueno, ha generado todo esto, la inflación, la escasez, el problema de criminalidad con una de sus variables, que es el desempleo. O sea, se trata de eso, Vladimir. Que además de nosotros sentarnos a dialogar en lo político, avancemos también en un diálogo económico para revisar la situación de desequilibrio social que vive Venezuela, producto de qué, de la improvisación, de las políticas erráticas, de los radicalismos que no llegan a ninguna parte. Por eso las posturas extremas, las personas que pudieran hoy no compartir la visión nuestra de sentarnos en función de Venezuela y no en función de intereses particulares o subalternos. Se trata de nosotros, bueno, un poco respetar esas posturas, pero además decirle al país que ese no es ni el país político en su totalidad, ni el país nacional representado por diversos sectores independientes, ya te decía, estudiantes, trabajadores, amas de casa, etc. que hoy está reclamando, y así lo dicen los estudios de opinión, el diálogo. Ahora, Henry, en la oposición no hay unanimidad frente a esta materia. Ya hemos visto declaraciones de María Corina Machado, declaraciones, incluso mensajes del propio Leopoldo López, de Antonio Ledesma, cuestionando el diálogo, cuestionando esta iniciativa de la mayoría de los integrantes de la MUT. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, ha pedido respeto para los partidos que decidieron no dialogar con el gobierno. Y bueno, se nota evidentemente que no hay uniformidad de criterios con respecto a esta materia. ¿Qué daño le puede hacer a la MUT esta diferencia? Bueno, eso es normal. Nosotros creo que coincidimos en un propósito. Un propósito. El propósito es Venezuela. La tranquilidad de los venezolanos. Generar un país en condiciones distintas a las que vivimos hoy. Que tengamos diferencias, eso es natural. Esa es una expresión de la democracia. La diferencia. Ahora, no solo, como dice Henry, el respeto a quienes no apoyan estas posturas de la mayoría de los partidos de la Unidad Democrática de dialogar. Nosotros también, bueno, pedimos respeto para quienes creemos que el diálogo es el camino. Y creo no solo en mi condición de gobernador, sino de ciudadano. Creo que es el camino, Vladimir, no tenemos otro. Y así lo expresa la Constitución. Y esa es nuestra carta de navegación. Nuestra carta magna. Nuestra Constitución. Ahora, tenemos otro camino. El camino, el camino del abismo, el camino de la guerra civil, de la confrontación fatricida. O sea, el camino, Vladimir, bueno, del caos, de la anarquía, el camino que le pudiéramos abrir a los extremistas que son minoría, que no es la mayoría del país. Entonces, nosotros tenemos, decía al inicio del programa, que ser responsables frente a Venezuela. O sea, asumir esto con madurez y racionalidad política, como lo ha venido haciendo la mesa de la Unidad Democrática. María Corina Machado ha dicho que no se puede negociar con una dictadura, que no se puede darle oxígeno a una dictadura. Y otros han dicho que se trata, este diálogo es para lavarle la cara al gobierno. Bueno, eso es un criterio que nosotros respetamos. Nosotros creemos que nuestra actuación debe encuadrarse, enmarcarse, en el texto de la Constitución, que plantea esta salida. Todos los caminos están allí. Nuestras diferencias nosotros las podemos abordar desde la Constitución, respetando el Estado de Derecho. Lo que no se puede permitir, Vladimir, y en eso hay que ser categórico, es en abordar la lucha democrática por la vía de la violencia. Eso no es lógico y además no deja buenos resultados. Eso lo conversamos con los cancilleres, que pudieran tener más experiencia que nosotros en eso. Y yo creo que allí hay una postura clara, referencial, importante, pero también categórica y con firmeza frente al gobierno nacional. Y así lo hicimos ayer. Así lo hizo Ramón Guillermo, firme, categórico y exigiendo no solamente respeto, sino productividad en el diálogo. Resultados concretos, hablamos no solo de la Comisión de Diálogo, la redefinición de la Comisión de Diálogo, la amplitud y la diversidad y la pluralidad en la misma. Ahora, Henry, fíjate, no se habla solamente... No solamente de la Comisión de Diálogo, Vladimir, bueno, todo el tema de los derechos humanos, perdón, la Comisión de la Verdad, perdón. Bueno, el tema de los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, los homicidios, el secuestro, la tortura, la desaparición, esos son temas vitales para el diálogo. Pero además, Vladimir... ¿No tenemos desaparición en Venezuela? Bueno, pero cada situación de esa hay que planteársela en un escenario de conflictividad de calle. Ha ocurrido en países como Colombia, como Chile, en Argentina. Ahora, queremos esos escenarios acá. Nosotros decíamos que se repita la triste historia que decíamos hace unos días atrás, que si se hubiese entendido ese diálogo cuando tuvimos aquella participación en el Consejo Federal de Gobierno, no tuviéramos 40 muertos, 40 fallecidos. Producto de la violencia. Ahora, de allí la reflexión. Queremos más muerte. Eso beneficia al país. Alguien puede, en su sano juicio, pensar que la violencia puede generar condiciones más estables para Venezuela, en lo económico, en lo social, en lo político. Ahora, ustedes le están haciendo desde la mesa de la unidad democrática un conjunto de exigencias al gobierno, ¿verdad? Libertad para los detenidos, le están pidiendo que se convoquen la designación de los poderes públicos, están pidiendo respeto a la constitución, están pidiendo que no sea criminalizada la protesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está dispuesto a hacer o qué está dispuesta a dar la unidad democrática, la mesa de la unidad democrática? Digamos, no a cambio, sino como aporte, como una señal de buena voluntad política. Vamos a hacer la pausa y de eso vamos a hablar al retorno. Ya continuamos con el gobernador del Estado, Lara Henry Falcón.